¡Aire de jefa! ¡Se ve! ¡Ay, qué baile bonito! ¡Sí, señor! ¡Inrupe sin ángel! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades Luis! ¡Se ve el fin! ¡Aire, señor! ¡Jale! ¡Vaya, qué baile bonito! ¡No escucho el aplauso! ¡Ajale! ¡Jeroas! ¡Báilele! ¡Espectacular! ¡Impresionante! ¡Ay, ya! ¡Torbanle vaydan! ¡Ale! ¡Ay, ya! ¡Vaya! ¡Sel sanclar! ¡Se yame para defa vaydan! ¡Suscríbete al canal!